Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la doctora Elena Barlés por volver a organizar, aunque sea de manera virtual, esta semana cultural japonesa que ya he estado prácticamente en todas las ediciones y ya lo contraba a faltar, o sea que aunque sea de manera virtual, pues aquí estamos. Voy a compartir con vosotros la ponencia, que esta vez, en esta ocasión, hablaremos de los libros japoneses que contribuyeron al conocimiento de Japón. Yo, en mi caso, voy a tratar de un libro escrito por Louis Freuss en el siglo XVI y que nos ayudará a ver cómo hablar del otro en el siglo XVI. Pensar que estamos en el siglo XVI, que la llegada de los primeros portugueses a las costas japonesas fue en 1543 y que fue el inicio de una etapa de importantes cambios. En Japón, tras unos siglos de relativo aislamiento, el contacto con estos primeros europeos procedentes de la península ibérica supuso un cambio notable, especialmente si tenemos en cuenta el contexto en el cual se produce. Estamos en un país en guerra, en pleno proceso de unificación territorial y en medio de toda una serie de reformas sociales, económicas y políticas. Un desembarco que supuso, además, la introducción de una nueva religión, de una nueva forma de luchar, la introducción de la imprenta, la llegada de mercancías absolutamente desconocidas hasta ese momento, una reactivación del comercio y también introdujo cambios muy significativos sobre el concepto del entorno, así como de las costumbres sociales y en la vida cotidiana. Es decir, supuso un cambio absolutamente en todos los campos de la vida. Una llegada que despertó un gran interés por todo aquello que era o que provenía de Occidente. Como comentaba el jesuita portugués Luis Froyce, abro comillas, algunas cosas donde los japoneses parece que concuerdan con nosotros, no porque sean comunes y universales en ellos, sino adquiridas por el comercio que tienen con los portugueses venidos aquí a tratar con ellos en sus navíos. Estamos, por lo tanto, ante un encuentro singular, fruto del cual nacen textos, cartas, historias, crónicas, informes, ensayos, etcétera, realizados tanto por viajeros como por comerciantes y muy especialmente por misioneros, por misioneros occidentales. Unos documentos esenciales para conocer diversos aspectos de la vida japonesa de la época. Una representación del otro que siempre ha formado parte del esencial conocimiento y ante la nueva realidad a la cual se tenían que enfrentar, los jesuitas se procuraron por entenderla y por explicarla. Y en el caso concreto de Japón son muy relevantes o son absolutamente relevantes los escritos de la compañía de Jesús, quienes tuvieron el monopolio de la evangelización en Japón durante muchos años. Pensad que Francisco Javier llegó a Japón en 1549 y los primeros franciscanos no llegaron a Japón hasta 1593 y los dominicos y agustinos en 1602. Por lo tanto, la compañía de Jesús fueron los que llegaron primero y los que más tiempo estuvieron. En esta ponencia, por lo tanto, tomaremos como caso de estudio el libro del jesuita portugués, Luis Frois, llamado un tratado abreviado de algunas de las contradicciones y diferencias de costumbres entre la gente de Europa y de Japón. Una obra muy singular como ya veremos. Para empezar, descubriremos un poco quién era Luis Frois. Luis Frois era un jesuita portugués que nació en Lisboa en 1532. Trabajó como secretario del rey Juan III antes de dejar su servicio en 1548, que tenía unos 16 años, para entrar en la compañía de Jesús e irse a la India. Vive en Goa, vive en Malacca, hasta 1661, que ya es nombrado sacerdote. Y llega a Japón en 1563, siguiendo los pasos de Francisco Javier. Y en Japón se dedicó a actividades misioneras hasta que murió en Nagasaki en 1597. Es una figura muy interesante porque estudió la lengua japonesa, fue por ejemplo intérprete del visitador aliñano y tuvo muy buena relación con Odana Bugana y es interesante, por lo tanto, como figura conocedora del Japón. El contexto de la guerra civil hizo muy difícil la situación de los misioneros. Y en 1582, cuando Nobunaga es asesinado por uno de sus vasallos y Toyotomi de Yoshi toma su sitio. Fue él quien acabó con la unificación de Japón, pero también fue el origen de las persecuciones a partir del 25 de julio de 1587, prohibiendo a los creyentes mostrar su religión bajo pena de expulsión. El tratado es un libro muy breve, como veis aquí es un único volumen de 40 páginas. Y en el cual, estas 40 páginas están divididas en 14 capítulos y en el cual el autor describe la sociedad japonesa del momento y la describe utilizando o haciéndolo mediante una visión comparativa entre lo que era la sociedad japonesa, la sociedad y las costumbres japonesas y las europeas. Hay que señalar que normalmente Freud habla de europeos, no de españoles ni de portugueses. Y esto es debido básicamente a la propia estructura de la Compañía de Jesús, con religiosos de muy diversas nacionalidades. Aunque en realidad veremos que por su propio conocimiento de la cultura y las tradiciones, básicamente hace referencia al caso español y al caso portugués, o si lo queremos decir de otra manera, a esta Europa mediterránea. Es un libro escrito hacia 1585, no se sabe la fecha exacta, y está dirigido a un público muy concreto. Y este público concreto son sus compañeros de orden. Y además tiene una finalidad muy clara, que es facilitar la comprensión cultural entre ambas sociedades. Es un libro que destaca por su capacidad de observación, por su capacidad de síntesis, un estilo y un lenguaje muy directo, muy alejado del típico estilo de otras de sus obras, como por ejemplo la historia de Japón, una de las más conocidas en cinco volúmenes. Como señala Ricardo de la Fuente Ballesteros, que en la edición y traducción realizada en 2003, que es la edición que hemos utilizado para esta ponencia, y también Daniel Reff en la edición y la traducción inglesa de 2014, uno de los hechos a destacar es la clara utilidad de esta obra. Es una obra que ofrece información a los religiosos a los que se destinaban a Japón. Es una obra que está pensada para ser útil, con información relevante para empezar a introducirse en un mundo, en una sociedad cuyas costumbres en ocasiones eran totalmente opuestas a las nuestras y por lo tanto desconcertantes para los nuevos que llegaban. Por ello el método tan pedagógico de la comparación y la contraposición. Encontramos así observaciones sobre hábitos, sobre costumbres, sobre formas de vestir, sobre alimentación, es decir, toda una serie de informaciones que podían ayudar a estos nuevos en su proceso de adaptación. Es un mosaico de ideas, pero no es en absoluto completo, quiero decir, que no es ni completo ni exhaustivo, son pinceladas, fragmentarias, pero que nos permiten hacernos una idea muy clara, como señala Ricardo de la Fuente, del choque cultural entre dos mundos, sin que el punto de vista de una mentalidad hegemónica prevalezca. Eso sí, exceptuando cuando habla, como ya lo veremos, de religión como es obvio, porque no dejaba de ser un misionero y era una obra dedicada también a compañeros de la orden. Es un libro basado en la propia experiencia, es decir, las fuentes del tratado son datos extraídos de su propio conocimiento, de su propia experiencia personal, ya que gracias a su dominio de la lengua japonesa podía hablar directamente con la gente sin necesidad de intermediarios. No es una visión exotizada, no es en absoluto una visión idealizada, aunque sí en cierta medida podríamos decir que es una visión parcial, ya que como veremos se centra básicamente en el mundo urbano y de las clases altas, opiando todo este mundo agrícola o de las clases más bajas urbanas. Entonces, ilustraré esta ponencia con algunos biombos Nambán, ya que son obras que, junto con su innegable calidad artística, son también un importante documento, se han de considerar también como un documento, como un documento de las transformaciones sociales, económicas y de la vida cotidiana que la llegada de los comerciantes y misioneros procedentes de la península ibérica supuso para el Japón de la época. Podríamos decir que los biombos Nambán son como la otra cara de la moneda del texto que nos ocupa. Hay un artículo muy interesante de Alexandra Curbelo en el cual considera que tanto los biombos Nambán, como en este caso este tratado sobre las contradicciones y diferencias entre europeos y japoneses de Freud, actuaron o sirvieron como conexión entre dos mundos. Dos mundos diferentes, dos mundos distantes que empezaban a conocerse y que bien por comparación y oposición, que es el texto de Freud, o bien por juxtaposición, que son los biombos, nos ayudan a conocer y nos ayudan a comprender esta época de cambios. Como he comentado, el libro se estructura en 14 capítulos dedicados a temas muy específicos como los hombres, las mujeres, los niños, los religiosos, los templos, imágenes religiosas, los hábitos alimentarios, la guerra, las armas, los caballos, la medicina, la escritura, la arquitectura, etc. Seguiremos la misma estructura del libro, aunque no de una manera exhaustiva, básicamente por falta de tiempo, ya que no podemos tratar todos los temas. Por lo tanto, nos centraremos en algunos aspectos concretos, sobre todo de la representación del otro y luego hablaremos de un tema que Freud no lo trata directamente, pero por mi propia formación como historiadora del arte, considero que es importante destacar. Es un tema que ha sido poco estudiado en este libro, en concreto, cómo es la apreciación del arte japonés. Uno de los aspectos que más llamaba la atención a los europeos fueron las notables diferencias fisonómicas entre japoneses y europeos y como vemos en esta ilustración, a los artistas nambán también. Las particularidades y diferencias quedan patentes tanto en los escritos como en los biombos. Así, por ejemplo, en el primer capítulo, titulado de los hombres, de sus personas y sus vestidos, una de las primeras cosas que destaca es su diferencia de estatura. Y explica, por ejemplo, que la mayor parte de los hombres de Europa son altos de cuerpo y tienen una buena estatura, mientras que la mayoría de los japoneses son más bajos de cuerpo y de estatura que nosotros. También recalca, por ejemplo, las diferencias en los rasgos del rostro, especialmente en lo referente a la nariz. Dice, nuestras narices son altas y algunas aquilinas, las suyas son pequeñas y las ventanas estrechas. Si os fijáis en esta imagen también de estos rostros, una de las cosas que más llama la atención y que más destaca son estas, podríamos decir, enormes narices que les han puesto a todos estos europeos. El jesuita también dedica todo un apartado a las diferencias en la indumentaria. De todas las apreciaciones realizadas, destacar dos, básicamente. La primera, que le llama la atención, es que tanto hombres como mujeres vistieran prácticamente igual. Sabemos que en realidad se diferenciaban hombres y mujeres por la manera en que llevaban atada al kimono, pero a él realmente es una de las cosas que le choca, que un vestido de hombre tanto puede servir para hombre como para mujer, y tanto en invierno como en verano. Y la segunda es el hecho de que los kimonos japoneses, tanto de hombre como de mujer, se caracterizan por la linealidad y por la estructuración de su corte, mientras que los trajes europeos siempre buscan más una adaptación al cuerpo. Él, por ejemplo, observa como, y abro comillas, cito textualmente, nuestros vestidos son ajustados, estrechos y apretados al cuerpo, los de Japón tan anchos que con facilidad y sin impedimento se desprende de la cintura para arriba. En los biombos encontramos todo un compendio de moda masculina de la península de la época, de la segunda mitad del siglo XVI, y no solo se observa la diferencia de vestimentas, sino los patrones de indumentaria, sino cómo los patrones de indumentaria estaban definidos por las clases sociales. En ellos también, como por ejemplo en esta imagen, en este biombo del Suntory Museum of Art de Japón, aparecen representados misioneros, destacando los jesuitas, como en este caso con esas sotanas largas, negras, con gorguera blancas, en ocasiones con bonete. Y un aspecto, por ejemplo, que Luis Freus también señala, y que también le extraña mucho, es que tanto hombres como mujeres utilicen estampados en sus obras. Él explica, y cito textualmente, entre nosotros llevar el vestido pintado se tendría por liviandad o ridiculez. Entre las japoneses es general llevarlos todos pintados, excepto bonzos y viejos rapados. Este nosotros, que tenéis aquí en la imagen, en el texto, no queda claro si se refiere a los europeos o a los jesuitas. En realidad, se ha de referir a los jesuitas, porque realmente los nobles europeos, y además en la misma imagen se ve, era costumbre llevar elaborados brocados en sus trajes. En el segundo capítulo, se centra en las mujeres, sobre las mujeres, sus personas y sus costumbres. Y en esta ocasión, así como en los hombres, presta mucha atención al aspecto físico, las diferencias de aspecto físico, en el capítulo de las mujeres se centra más en las prácticas, en las costumbres, que, desde la perspectiva europea del momento, le extrañaban mucho más que no la apariencia física de las mujeres. En el fondo, no deja de ser normal, porque normal y comprensible, no podemos olvidar que se trata de un texto escrito por y para misioneros, y, en teoría, las mujeres no entraban dentro de uno de sus intereses. En la apariencia física de las mujeres sí que destaca una cosa, por ejemplo, destaca algunos hechos curiosos, como por ejemplo, que según él, según su apreciación, las mujeres japonesas llevaban demasiado maquillaje, y que mientras en Japón el maquillaje se asociaba a la elegancia, en Europa, una Europa dominada por la iglesia, esta costumbre se consideraba un defecto. Pero como ya hemos dicho hace mucho más hincapié, en toda una serie de prácticas y de costumbres sociales que reflejaban las diferencias profundas con la sociedad europea. En su texto, por ejemplo, resalta o refleja cómo en Japón la situación de las mujeres era completamente diferente a la europea. Así destacaba, o la China, por ejemplo, una sociedad que también conocía. Así destacaba, por ejemplo, que a diferencia de lo que ocurría en China, las mujeres no vivían aisladas en el hogar, sino que tenían libertad de movimiento, tenían libertad económica y tenían libertad sexual. Según Freud, a diferencia de las mujeres chinas y de las mujeres europeas, las japonesas podían viajar solas, sin el permiso de sus maridos. En relación a esta libertad de movimiento, hemos de matizarlo bastante, ya que hay que aclarar que no solían salir solas, sino que solían salir acompañadas de otras mujeres. Y además, como otros autores especifican, solo son las buenas esposas las que tienen permiso de movimiento, las que pueden ir de aquí para allá. Esta independencia de movimiento de estas buenas esposas, así como la estima y alta consideración que se las tenía, fue una sorpresa para los misioneros. Fue una sorpresa para los misioneros ibéricos en ese momento. Incluso Freud señala que en Japón, en ocasiones, es el hombre el que camina detrás de la mujer. Freud también destaca la libertad económica de las mujeres, tomando buena nota de las diferencias entre Europa y Japón con respecto a la libertad económica. Mientras en Europa los bienes matrimoniales eran comunes, aunque en realidad eran administrados única y exclusivamente por los hombres, en Japón cada cónyuge mantenía sus propiedades tras el matrimonio. Y él dice, por ejemplo, y cito textualmente, en Europa la hacienda es común entre los esposos. En Japón cada uno tiene sus propios bienes y la mujer a veces presta con usura a su marido. También un aspecto que le choca muchísimo es el hecho de que las mujeres nobles tuvieran acceso a la educación, a diferencia de las mujeres europeas. Y en esta cita que tenéis arriba queda claro. Él explica como entre nosotros no es muy corriente que las mujeres sepan escribir. Las mujeres honorables en Japón se tienen por humilladas si no lo saben hacer. Así, por ejemplo, solo hay que recordar, como en el Genji Monogatari, por ejemplo, la escritura, la poesía, forma parte de todo ese juego amoroso entre hombres y mujeres. Freud también toma nota de la libertad sexual de las mujeres. En realidad esta es una de las preocupaciones de los misioneros occidentales, la promiscuidad que ellos consideran que hay en el Japón del momento. Mientras que la sociedad japonesa consideraba al sexo como algo natural, de acuerdo con la moral cristiana, era pecado y por lo tanto la moral cristiana lo que valoraba era la castidad. Jesuitas como Freud subrayan, y esto en casi todos los escritos de los misioneros es una de las cosas que destacan, subrayan el alto grado de lo que ellos consideran promiscuidad sexual. Y el hecho, por ejemplo, una de las cosas que les extraña es el hecho, por ejemplo, de que la virginidad no era una condición de matrimonio, no era una condición para el matrimonio. O en otras palabras, la pérdida de la virginidad no impedía el matrimonio ni se consideraba un hecho a castigar. En realidad, el sexo prematrimonial era aceptado como una parte más de ese cortejo amoroso. En relación con las mujeres, otra práctica que horrorizaba a los misioneros era el aborto o el infanticidio. Una práctica que en zonas rurales empobrecidas era utilizado tanto como una forma de control de natalidad, como un medio de subsistencia en épocas de carestía. En los escritos de los misioneros destacados en Japón, y no solo de Freud, sino en prácticamente todos, se puede captar la sorpresa, la estupefacción, incluso el horror, y sobre todo la incredulidad de que gente tan educada como la japonesa, como ellos mismos los calificaban en sus escritos, fueran capaces de tal atrocidad, ya que para la iglesia el infanticidio, el aborto era considerado un pecado, una ofensa a Dios, a la misma altura que el encesto, la sodomía. Él explica, y cito textualmente, textualmente en Europa, después del nacimiento, raras veces o casi nunca, se mata la criatura. Las japonesas le ponen el pie en el cuello y matan a todas aquellas que les parecen que no van a poder sustentar. Como hemos dicho, en este escrito no hay un capítulo dedicado único y exclusivamente al arte japonés, pero sí encontramos, como me hizo notar la doctora Barlés, algunas referencias al arte japonés, a pesar de que esta no sea su principal idea. Referencias, observaciones, que en ocasiones encontraremos entre líneas, pero que muestran detalles que captaron su atención. En ningún momento adquieren, podríamos decir, la importancia que adquieren los textos de Joao Rodríguez, por poner un ejemplo, pero sí que son interesantes por la visión tan fresca que nos dan y que encontramos mayoritariamente en dos capítulos, en el capítulo 5 y en el capítulo 11. En el capítulo 11, por ejemplo, dedicado a las casas, fábricas, jardines y frutas, Freud se incide en el diferente concepto de belleza que encontramos en el arte japonés. Y dice, nosotros atesoramos piedras preciosas y piezas de oro y plata. Los japoneses, calderos viejos, porcelanas, vasijas rotas, vasos de barro. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿De qué nos está hablando? Aquí nos está hablando de la belleza wabi-sabi, de la belleza de lo imperfecto, lo tosco, lo rústico, lo simple, lo sencillo, lo irregular. Unos objetos en los cuales se hace evidente el paso del tiempo, el uso que han tenido. En realidad, este es un aspecto clave, el uso que han tenido, ya que se cree que la belleza wabi-sabi es aquella belleza que solo se aprecia con el uso, es aquella belleza que es precisamente la utilidad, es la que hace las cosas bellas. Cuanto más se utiliza un objeto, más bello será. Por lo tanto, es la belleza que nace del uso, es la belleza que nace de lo cotidiano. Estamos, por lo tanto, ante unos conceptos estéticos, podríamos decir, prácticamente antitéticos respecto a Occidente, ya que mientras la estética clásica occidental, la realidad cotidiana se considera como algo trivial y en numerosas ocasiones como un obstáculo que el artista ha de superar, en la estética oriental y especialmente en la japonesa, se busca precisamente lo contrario, se busca que desaparezcan los límites entre la vida diaria y entre el arte. También se percató de una de las características más destacadas del arte japonés, la armonía con la naturaleza, cuyas manifestaciones más claras las tenemos en la arquitectura y en el arte del jardín. Así, en la arquitectura él explica, como veis en estas citas, la tendencia a utilizar materiales naturales como podía ser la madera, como podía ser el bambú en contraposición a la estética occidental en el cual predomina la piedra, el ladrillo, cosas sólidas podríamos hacer. unos materiales naturales utilizados sin apenas manipulación con una clara conexión entre interior y exterior como se puede ver en este ejemplo pero cuyo caso más claro y que él también capta es con la ceremonia del té. Y él explica por ejemplo en esta cita de que nuestras habitaciones son de madera muy labrada y pulida las suyas son de chanoyo con la madera tal y como viene del bosque para imitar a la naturaleza. Aclarar que en esta sentencia cuando habla de chanoyo es decir de la ceremonia del té en realidad a lo que se está refiriendo es al chasitsu a la habitación del té. El chado o el chanoyo es todo un símbolo de la cultura y de la estética japonesa y con el término de chasitsu o habitación del té nos referimos a ese pequeño edificio rodeado de jardín donde aunque coexisten diferentes estilos siempre encontraremos unas características comunes y definitorias. Es una construcción austera es una construcción pequeña y donde aparece una clara influencia de la estética del budismo zen que se observa podríamos decir resumiéndolo en básicamente tres puntos. la utilización de materiales relacionados con la naturaleza especialmente la madera el segundo es la clara interrelación existente entre el edificio y el paisaje natural donde se ubica y la tercera es la simplicidad estructural de la que se ha eliminado todo lo superfluo se ha eliminado todo lo innecesario y solo queda lo que es verdaderamente esencial. Se trata pues de un espacio de reducidas dimensiones sin ornamentación un espacio sencillo austero y simple el perfecto ejemplo de Wabi Sabi otra referencia a la importancia de la ceremonia del té del chanoyo en la cultura japonesa la encontramos en el capítulo 14 en el cual deja constancia del valor que la cultura japonesa otorga a la ceremonia del té y a los utensilios que utilizan considerados como verdaderas obras de arte y hay una cita que es curiosa porque dice nosotros nos lavamos las manos para tocar alguna cosa preciosa los japoneses las lavan para tomar los dongus del chanoyo es decir los utensilios de la ceremonia del té esa cita en realidad podría tener una doble lectura o una es la que hemos dicho el valor como obras de arte que la cultura japonesa otorga a la ceremonia del té y a los utensilios que se utilizan y que por lo tanto está este respeto y este lavarse las manos antes de tocarla la otra la otra lectura podría ser más literal y podría definirse al todo el ritual de purificación con el cual se inicia la ceremonia del té cualquiera de las dos lecturas puede ser puede ser aceptada y puede ser interesante para entender pero en el fondo esta apreciación que hace de estos objetos como objetos de arte el uso de perdonad que me he adelantado el uso de materiales naturales también se constata en cómo destaca el uso de tatamis o esteras de paja de arroz un material sencillo en claro contraste con los ricos y elaborados tapices y alfombras que decoraban los interiores europeos y que eran realmente podríamos decir verdaderos símbolos de riqueza y de poder como misionero que era Luis Frois también hace referencia al arte religioso hay todo un capítulo el capítulo quinto dedicado a los templos imágenes y cosas que tocan el culto de su religión es un capítulo muy divertido porque en ocasiones hace referencia de una manera absolutamente objetiva en otras ocasiones no tanto ya veremos por ejemplo dice nosotros usamos las imágenes en diversas pinturas ellas doran los suyos de arriba abajo pero también dice las nuestras son hermosas y provocan devoción las suyas horrendas y terroríficas con figuras de diablos abrazados en el fuego vosotros decidiréis cuál es la objetiva y cuál es la que no lo es tanto también hace referencia a los diferentes materiales soportes y técnicas que se utilizan en Japón y a la diferente apreciación del valor de las cosas en ambas culturas y realmente es muy interesante estas apreciaciones que él realiza dice por ejemplo nuestras imágenes son pintadas sobre madera las suyas sobre rollos de papel entre nosotros vale mucho un buen retablo pintado al aceite en Japón no se usa el aceite y a veces vale más de mil cruzados un dibujo a tinta negra ¿qué nos está diciendo? aquí primero detecta las diferentes técnicas al óleo en occidente y como en Japón en cambio utilizan tintas aguadas concretamente hace referencia al dibujo a tinta negra sobre rollos de papel es decir la técnica sumie esta pintura monocroma a base de tinta negra característica de la estética zen y es interesante esta apreciación que hace de que mientras en la Europa del momento los dibujos a lápiz o a tinta únicamente tenían valor como estudios preparatorios como preliminares no como obra acabada en cambio en Japón es lo que más se valora y él incluso le pone precio a veces valen más de mil cruzados un dibujo a tinta negra otra de las técnicas características del arte tradicional japonés que aparecen numerosas veces en el tratado es el urushi o el lacado siendo una constancia de la importancia de este arte en la cultura japonesa entonces podríamos destacar esta que os he puesto aquí nuestras vainas son de cuero de terciopelo las de los japoneses son de madera urushada y la de los señores cubiertos de oro y plata hay otra que dice por ejemplo en Europa traen las mujeres chapines de cuero o dorados de valenza las japonesas los traen de madera urushada con el dedo pulgar dividido de los otros dos también hace referencia a esta técnica cuando habla de las sillas de montar a caballo los estribos las mesas las cajas de escritura etcétera 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 el arte de la laca tiene una una historia profunda y antiquísima en el archipiélago japonés la historia de la laca se remonta a la a la a la prehistoria no explicaré aquí que en qué consiste el urushi la doctora 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 lo ha explicado un montón de veces infinitamente mejor de lo que no lo podré hacer yo pero sí constataremos como hizo Freud que que la laca puede aplicarse prácticamente sobre cualquier tipo de material sobre madera sobre bambú sobre mimbre sobre tela sobre papel sobre cristal sobre cuero sobre cartón y que además una vez aplicadas las distintas capas de la casa sobre el objeto que se forma se forma una cobertura que le confiere diferentes cualidades tanto prácticas como estéticas prácticas son resistencia durabilidad protege de la corrosión de la desintegración impermeabiliza las piezas preserva del calor de las bebidas o de las comidas y estéticas ya que les confiere ese brillo especial esa cualidad esa suavidad y ese y ese color en relación a la laca recuerdo una visita que hicimos hace un montón de años en el 2010 que realizamos con un grupo de investigación a Wajima uno de los centros más importantes uno de los centros productores de laca más importantes de Japón y en una de las visitas a uno de los talleres su director nos enseñaba nos señalaba la estrecha vinculación entre el urushi y la vida y ponía por ejemplo o ponía como ejemplo el uso tradicional de la vajilla de laca para comer es decir unos objetos que eran el centro de la vida cotidiana instrumentos esenciales para la para la subsistencia pero que también eran objetos valorados y muy valorados además por sus cualidades estéticas es curioso que una costumbre muy arraigada en la manera de comer japonés sea que los comensales cojan con las manos los cuencos los platos y que incluso se los lleve a la boca es decir que haya un contacto directo con ellos con estos utensilios de mesa no cabe duda que en cierta parte es esa atracción que les provoca y sobre todo el placer que experimentan al tenerlos en sus manos ya que el tacto se considera también como parte como sentido que forma parte de ese deleite estético así en realidad la laca lo que hace es exquisita la vida cotidiana y es una prueba más de esta identificación entre vida y arte entre vida arte y naturaleza que se hace en Japón y el mismo Freud esto lo identifica claramente y dice nuestra vajilla es de plata o estaño la de los japoneses es hecha de madera bruxada roja o negra por último señalar que hay un capítulo el capítulo 10 dedicado al escribir de los japoneses y de sus libros papel tintas y cartas que también hace referencia al arte de la escritura de la escritura comentando algunos aspectos relacionados con las características de los materiales de los instrumentos que utilizan como por ejemplo el papel la tinta el tintero el pincel el sello cajas lacadas como esta que tenéis aquí en imagen y él explica como nosotros escribimos con plumas de pato ellos con pinceles de pintores hechos con pelo de liebre y palo de caña nuestra tinta es líquida la suya se presenta sólida y se tritura para escribir y por ejemplo también hace mucho hincapié en el papel y dice nuestro papel tiene 4 o 5 acabados solamente en el de Japón más de 50 es decir capta perfectamente la importancia de toda la cultura todo el mundo relacionado alrededor del papel japonés no querría acabar sin hacer alusión a la música y al teatro que tiene todo un capítulo dedicado en concreto el decimotercero y por lo que respecta a la música tenéis la referencia tenéis una de las referencias aquí hay numerosas referencias referencias muy directas y realmente nada lagüeñas por destacar únicamente una se ha puesto una que no recuerdo mal había unas nueve así como muy directas y muy muy duras en realidad que dice entre nosotros la música con diversas con diversas voces es sonora y suave la de Japón como todos se desgañitan en una sola voz es la más horrenda que se puedan encontrar todo ese respeto que durante todo el libro se observa por la cultura por la sociedad japonesa en el tema de la música se le olvida para finalizar me gustaría recapitular un poco y comentar cómo la representación del otro siempre ha formado parte esencial del conocimiento fueron fueran estas representaciones verdaderas falsas superficiales o inteligentes filtradas y o adaptadas por la propia autopercepción estas representaciones siempre han cumplido un papel esencial en el conocimiento siempre teniendo en cuenta además las necesidades del momento histórico en el que se llevaron a cabo los misioneros igual que los artistas Namban ponían un énfasis especial en mostrar aquellos rasgos que nos diferenciaban es la representación del otro construida en base a contraposición de uno mismo una comparación que en el caso de Freud surge de la observación directa y de primera mano y esto es muy importante siempre destacarlo es un texto en el cual el conocimiento del otro de su cultura es evidente y el tratado no es el único método no es el único texto perdón donde el autor utiliza el método de la comparación ya en su historia de Japón de 1597 en concreto en la primera parte que está incompleta en la tabla de contenidos se observan como algunos de los nombres de los capítulos son muy similares prácticamente iguales a los del tratado no sabemos que escribió primero no sabemos si escribió primero el tratado o si escribió primero la historia además hay que tener muy presente muy en cuenta que el foco central de este texto breve que es decir las costumbres japoneses y las diferencias en relación con las europeas no es el único que lo realiza el propio Alessandro Balignano su superior tiene una obra sumario de Japón de 1582 1583 en el cual ya utiliza este recurso de la comparación por lo tanto además al analizar este texto no podemos olvidar como señala en un artículo Ríe Arimura que los jesuitas estaban formados en un ambiente humanista en un ambiente humanista del renacimiento y le dieron una gran importancia a conocer a tratar de comprender la cultura originaria como un medio para adaptar su política de evangelización a cada territorio y así alcanzar éxito es decir alcanzar conversiones uno de los más fervientes podríamos decir defensores de este acercamiento de este acercamiento a la cultura japonesa como un medio para obtener éxito en la evangelización fue precisamente Balignano de todos modos el texto de Freud podríamos decir que pudo ser utilizado muy poco por sus compañeros ya que en 1587 se inicia un cambio en las buenas relaciones que hasta ese momento los jesuitas habían tenido con Ideyoshi que culmina una década más tarde con la expulsión y la persecución de las órdenes religiosas en Japón ahora como resumen yo diría que el texto de Freud destaca por encima de todo por su actitud abierta por su respeto a pesar de pertenecer a ámbitos culturales muy diferentes es un texto donde la representación del otro siempre está en relación con uno mismo es un discurso que no tendrá nada que ver con los que se articularán en el siglo XIX basados en relación de poder en relación de dominación donde el sujeto diferente el otro siempre se considerará inferior a la cultura dominante este respeto que vemos en el texto de Freud no lo veremos en los textos muchas ocasiones del siglo XIX Ricardo de la Fuente señala que si estuviéramos ante un texto actual podríamos estar hablando de trabajo de campo de informante de discurso etnográfico que concede voz al otro de antropología comparada etcétera 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 por lo tanto es un texto muy moderno en su concepción en el fondo es un texto que habla de los japoneses pero es un texto que habla también y mucho de los europeos del momento y por último tan solo una reivindicación reivindicar que los textos de los misioneros como fuentes para el conocimiento también del arte japonés incluso en textos tan breves como este encontramos referencias a manifestaciones artísticas a técnicas incluso al valor ya lo habéis visto incluso al valor monetario de algunas de dichas manifestaciones un texto breve pero que en el cual podemos observar aunque sea entre líneas como a pesar de la diferencia y al contrario de lo que sucedía con otras culturas la cultura japonesa siempre produjo admiración y respeto a los primeros misioneros muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta ya sabéis